Internet a un paso de tu casa. Las actividades a las que se dedica la gente de acá es la agricultura, la ganadería. Llevar educación a todos los rincones del país es uno de los principales objetivos de Mintic y Skynet de Colombia en el proyecto Kioscos Vive Digital. Por eso ha llevado conectividad e internet a sitios tan alejados como el Resguardo Pura C, en el municipio del mismo nombre, en el Cauca, para que todos en el país tengan acceso a la educación en línea. Los servicios que presta el Kiosco Vive Digital son fotocopias, internet, llamadas, impresiones. Mi labor como gestora es abrir el kiosco, ofrecer atención a los clientes, asesorar también a las personas que desean aprender sobre las TIC. Marisol Quira es la manipuladora de alimentos del hogar infantil de aquí de la vereda y en vista de eso pues yo la invité a que viniera al kiosco y se capacitará. Y por medio de la plataforma de Sofía Plus del Sena hizo un curso de gastronomía. Mi nombre es Marisol Quira y soy manipuladora de alimentos de un hogar de bienestar. Me gusta mucho la cocina y trato de aprender cada día lo que se pueda en cocina. Las tareas eran prácticas, teóricas y digitales. Gracias al kiosco Vive Digital pude hacer el curso de gastronomía colombiana y en estos momentos soy una mejor manipuladora de alimentos. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital para la gente.